¿Crecer? Crecer ¿Sabes que estás creciendo cuando... Cuando mientes por salir de fiesta? Cuando haces tu primer viaje con amigos Cuando tienes tu primer orgasmo Cuando lloras después del sexo y no sabes por qué Cuando ya te deja de doler Cuando sabes que el te amo vale la pena reservártelo y es mucho mejor sentirlo neta Cuando regresas a tu casa con el mismo outfit de la noche anterior Bueno esta es muy obvia pero cuando te rompen el corazón por primera vez Cuando de repente despiertas, volteas, ves que hay alguien a tu lado Pero no te acuerdas cómo llegaste ni quién es ni qué pasó Cuando tienes tu primer pachipeda y sientes que te mueres de la pálida Esa es básica Cuando vives tu primer traición por parte de un amigo o alguien que quieres mucho Cuando te empiezan a gustar más grandes que tú Cuando empiezas a desconfiar de los payasos y de los maestros de educación física Y todo ese tipo de gente que tiene extra contacto con los niños Cuando empiezas a entender el fondo de las caricaturas que veías de chiquito Estás creciendo Cuando te empiezas a dar cuenta que afortunada y desafortunadamente el mundo gira a través del sexo Digo no lo es todo obviamente pero pero las cosas que hay allá afuera Cuando te sales de casa de tus papás y te haces responsable de ti mismo Cuando realmente entiendes y valoras todo lo que tus padres han hecho por ti Si es que han hecho algo Cuando empiezas a tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana De no tener para comer, de no tener trabajo, de no saber qué pedo con la vida Estás creciendo Ah wow Cuando dejas de vivir bajo el calendario escolar y ya no sabes cuándo son vacaciones Y cuándo es puente y estás desconectado Cuando de repente empiezas a escuchar la típica canción que antes te cagaba Y de repente te detienes, le pones atención y de la nada empiezas a chillar Cuando empiezas a hacer verdadera conciencia de tu higiene personal Cuando tienes que lavar y secar tu propia ropa O por lo menos ahorrar para un centro de lavado Cuando contratas un plan de celular por primera vez y dejas los abonos de 20 pesos en el Oxxo Cuando te cortan el internet porque no lo pagaste a tiempo Es horrible Cuando te llega un cuentón del agua Porque son recibos acumulados de varios meses Cuando se empiezan a hacer un chingo de moscas alrededor de la basura Porque no las sacaste a tiempo y ahora lo tienes que hacer Cuando limpias tu primer peda en tu casa Y te das cuenta que organizar fiestas no es nada fácil Limpiarlas mucho menos Es lo peor Cuando estás completamente solito y te empieza a salir sangre de la nariz Y no hay nadie ni nada para apapacharte, para consentirte Para que te consuele por el susto Cuando se te sube el muerto por primera vez y sientes que eres Emily Rose Cuando tu familia te empieza a preguntar por el trabajo Cuando entiendes que el cigarro es una mierda y que no tiene sentido realmente fumar Cuando eHow, Google y los tutoriales de YouTube se vuelven tu consulta diaria Como tu biblia, como tu enciclopedia Porque lo usamos para todo, obviamente Hasta para banalidades, está increíble Amo la internet, güey Sabes que estás creciendo cuando en el super tienes que dejar las galletas porque ya no te alcanza Cuando coges con alguien y al final lo único que quieres es estar solo Dormir solo Cuando en la fiesta te gastas todo tu dinero Hasta el de la renta En una noche de diversión y al día siguiente te tienes que esperar a que amanezca para regresarte en metro Sabes que estás creciendo cuando las crudas te pegan el triple Cuando las drogas te malviajan Cuando crees que Grindr o Tinder es la única solución a tu soltería Cuando te quedas dormido en el metro del cansancio Cuando te quedas dormido en un taxi por borracho Taxi de sitio, obviamente O cuando te quedas dormido viendo tu serie favorita porque tu cuerpo ya no puede más Güey, antes yo me desvelaba viendo cosas Cuando odias a todas las personas que se cruzan contigo en el metro y en la calle Cuando empiezas a quejarte de todo Cuando la política empieza a preocuparte y a ocuparte Cuando verdaderamente entiendes el concepto de corrupción Cuando entiendes y vives el concepto de homofobia y discriminación Cuando entiendes que todos somos iguales Cuando reconoces que la situación del país puede estar mucho mejor no nada más para ti sino para todos Cuando te dejas de tomar las cosas de manera personal O cuando eres el otro O sea, cuando destruyes un matrimonio y entiendes el concepto de karma Cuando aún vienes por la noche prefieres quedarte en tu casa a ver una película que salir Cuando te compras tu primer gadget de adulto con tu propio dinero Alguna pantalla, un iPad, un vibrador Cuando llenas tu primer recibo de honorarios y entiendes lo difícil y complicado que es cobrar tu propio dinero Cuando te ves en la necesidad de tener que dar una mordida a alguien de tránsito O a alguna patrulla malvibrosa y espantosa O sea, cuando desconfías de la policía Cuando eres testigo de algo y sabes que pudiste haber hecho algo al respecto Cuando te asaltan por primera vez Cuando ves una pistola real cerca de ti Y peor, si está apuntando hacia ti Y empiezas otra vez a pensar en el concepto de vida y muerte Sabes que estás creciendo cuando te invitan a las mejores fiestas que siempre suceden entre martes y jueves A huevo Cuando compras chelas en domingo y te las bebes solito Y ves la tele y te quedas dormido Y está rico Cuando las EPS dejan de ser un tema ajeno y de la escuela Y te empiezas a dar cuenta que es un tema de todos los días Que de hecho diario seguramente nos cruzamos con alguien en la calle que trae algo Por lo tanto, cuando empiezas a hacerte más responsable de tu vida sexual Cuando te entra la verdadera conciencia de que el tiempo no se detiene Y cada segundo que pasa podemos crecer más y más Cuando entiendes que todo lo que se dice y hace tiene un porqué de fondo Y que muchas veces tú no tienes nada que ver al respecto Cuando un día te detienes en seco, en silencio, cierras los ojos, miras adentro Y te das cuenta que hay mucho por construir y reconstruir Y eso da un chingo de miedo, ¿a poco no? Aunque ¿saben qué? Realmente estamos creciendo todo el tiempo Todo el tiempo La vida está llena de experiencias Y está en nosotros poder verlas desde una manera un poco más objetiva y distante Para empezar a tomar el aprendizaje que venga de ellas Cada segundo que pasa automáticamente eres otra persona Porque estamos en constante transformación y adaptación Como decía Darwin Por lo que aunque tengamos 99 años Nunca vamos a dejar de crecer Entendamos eso y reconozcamos nuestra humildad E inexperiencia ante la vida para poder disfrutarla más Quitarnos de mamadas Porque no lo sabemos todo Pero lo más importante es jamás llegar a conformarnos Con que ya vivimos demasiado y la vida ya no va a dar para más Porque no es cierto No es cierto Al final de cuentas los años pasan Y lo podemos notar en nuestra expresión En nuestras líneas de expresión En nuestro cuerpo Todo Pero nunca olvidemos que todos nos relacionamos Desde nuestro niño interno Desde ese niño que aprendió a ver el mundo de una manera Que ahora lo entiende de una manera Y lo hace relacionarse con los demás de ese modo Vivamos y nunca olvidemos que somos changos Somos seres diminutos ante un universo que nos consume Y que seguramente nos va a consumir algún día Porque sí, la tecnología, los avances Todo lo que quieran Pero... Somos insignificantes No nos tomemos las cosas tan en serio Y disfrutemos del presente Tampoco nos arrepintamos del pasado Porque lo que hemos vivido es lo que nos hace hoy Cosas buenas y malas Y bueno, seguramente me faltaron muchos, muchos puntos Que ustedes pueden complementar acá abajo en la sección de comentarios Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mi video Recuerden suscribirse a mi canal aquí Recuerden seguirme en mis redes sociales Y darle like a mi página de Facebook Recuerden también compartirlo con sus amigos Si les gusta, si están de acuerdo Si no, también compártanlo, ¿eh? Yo no tengo ninguna bronca Y bueno, queridos changuitos Yo soy Nini Colas Y esto ha sido todo por hoy Adiós mis changuitos Adiós Adiós mis changuitos Adiós mis changuitos